¿Quiénes pueden participar en este programa de crédito a la palabra? Pues pueden participar, como también ocurre en el programa de tandas, aquellos que han sido registrados en el Censo del Bienestar. Entonces, ese es uno de los más importantes requisitos. Así como en el IMSS tienen que estar, ser patrones dados de alta en el IMSS, que tengan, que hayan cumplido con el requisito de no haber despedido, en el caso de crédito a la palabra vamos a tener como condición que están inscritos en el Censo del Bienestar. Pero también vamos a registrar algunos gremios, algunos prestadores de servicios que han sido particularmente afectados. Ya la Secretaría del Bienestar va a tener un mecanismo para el registro de estos gremios. Gracias. 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 Gracias.